La hegemonía imperial de otros continentes durante la historia y dos guerras mundiales lograron opacar los conflictos bélicos que sucedieron en el nuevo mundo. Sin embargo, hubo una serie de conflictos entre naciones que fueron muy importantes. Es por eso que hoy veremos las seis guerras más mortales ocurridas en el continente americano. ¡Comenzamos! La guerra angloestadounidense de 1812 fue un conflicto que enfrentó a los Estados Unidos contra el Reino Unido y sus colonias canadienses, que lucharon entre 1812 y 1815 por tierra y por mar. El 18 de junio de 1812, los Estados Unidos le declararon la guerra con el fin de invadir los territorios del actual Canadá, pertenecientes al Imperio Británico. Los motivos de los Estados Unidos fueron las restricciones al comercio impuestas por el Reino Unido a causa de la guerra que mantenía en Europa contra Francia, el reclutamiento forzado de marineros mercantes estadounidenses para servir en la Marina Real Británica y el apoyo británico a los pueblos indígenas de Norteamérica, que se oponían a la expansión de Estados Unidos. A principios de la guerra, las fuerzas británicas estaban ocupadas en la guerra en Europa, optando por una estrategia defensiva y repelieron múltiples invasiones de los estadounidenses. Pero con la derrota de Napoleón en 1814, los británicos optaron por una estrategia más agresiva y enviaron tres ejércitos de invasión a Norteamérica. Así, lograron penetrar en partes de Maine y gracias a la victoria en la batalla de Bladensburg en agosto de 1814, pudieron tomar la ciudad de Washington DC e hicieron arder sus edificios públicos, incluyendo la Casa Blanca y el Tesoro. Por su parte, los estadounidenses destruyeron las fuerzas británicas compuestas de indígenas en el noreste y el sureste, y de esta manera impidieron el sueño de la Confederación India, que perseguía la formación de un Estado indígena independiente en la región del Medio Oeste, bajo el patrocinio de los británicos. Las victorias estadounidenses en septiembre de 1814 y enero de 1815 repelieron las tres invasiones británicas en Nueva York y Baltimore. El último acto de guerra fue la Batalla de Nueva Orleans, donde los estadounidenses derrotaron a una fuerza británica. Irónicamente, la paz ya había sido firmada entre ambos contendientes. Al final, se decidió un status quo ante bellum, la cual significa que las fronteras se mantienen tal y como estaban antes de la guerra. En esta guerra murieron 22.200 personas. La guerra entre México y Estados Unidos fue un conflicto bélico que duró entre los años 1846 hasta 1848. Las tensiones entre ambos países comenzaron a causa de la anexión de la República de Texas, llevada a cabo el 29 de diciembre de 1845 por Estados Unidos. Inmediatamente, México rechaza esta acción y reclama a Texas como su territorio, pues la única vez que se reconoció la independencia de Texas fue cuando Santana fue prisionero y al ser prisionero no tenía capacidad legal para reconocer dicho acto. Aún así, Estados Unidos afirmaba que Texas era un territorio independiente que ellos anexaron. Y estas tensiones aumentaron cuando tropas estadounidenses avanzaron hacia la desembocadura del río Bravo, que Texas consideraba su frontera meridional. México reclamaba como auténtica frontera al río Nueces, pues ese era el territorio del estado de Texas antes de sublevarse de México. México consideró esta movilización de tropas como un acto de agresión, por lo que el abril de 1846 envió tropas avanzando por el río Bravo como reclamo de soberanía. A su vez, el presidente Polk afirmó que el avance del ejército mexicano era una invasión a los territorios de los Estados Unidos y presionó al Congreso, que declaró formalmente la guerra a México el 13 de mayo de 1846. México, por su parte, lo hizo el 7 de julio del mismo año. Estados Unidos creyó que la guerra no se prolongaría por mucho. No obstante, muchas batallas eran muy duras e incluso México las estaba ganando, por lo que Estados Unidos decidió enviar una expedición militar para conquistar la capital mexicana y así poner fin a la guerra, por lo que tras un prolongado y cruento cañoneo de la ciudad, las tropas estadounidenses conquistaron Veracruz. Más tarde, ocuparon Casamata y Molino del Rey, y a continuación, tomaron al asalto del castillo, situado en el cerro de Chapultepec, donde solo quedaban menos de mil hombres y jóvenes cadetes del colegio militar. Después de una sangrienta batalla y una posterior resistencia donde muchos niños que eran cadetes fueron asesinados, el castillo cayó el 14 de septiembre de 1847 y el ejército estadounidense tomó la capital. La guerra de México y Estados Unidos terminó con la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo, el 2 de febrero de 1848 y ratificado por Estados Unidos el 30 de marzo. En este se estableció como límite de Texas el río Bravo y por la suma de 15 millones de dólares, México también vendía los territorios de Nuevo México y la Alta California. En esta guerra murieron 45 mil personas. La guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontecido entre el año 1879 y el año 1883, que enfrentó a Chile contra los aliados Bolivia y Perú. La guerra se desarrolló en el océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. Al descubrirse las riquezas de guano y salitre en el desierto de Atacama, capitales ingleses y chilenos comenzaron a instalarse en la región, y las tensiones comenzaron después de que Perú estatizara su explotación de guano y salitre en su territorio, viendo Inglaterra afectado sus intereses sobre la región. En febrero de 1878, el presidente boliviano Hilarion Daza estableció un nuevo impuesto a la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, violando el Tratado Limítrofe de 1874, que prohibía nuevos impuestos o el aumento de estos. Chile protestó y solicitó someter el pleito a un arbitraje, pero el gobierno boliviano consideraba el asunto como interno y sujeto a la jurisdicción de cortes bolivianas. Chile insistió y advirtió al gobierno boliviano que Chile no se consideraría ligado al Tratado Limítrofe de 1874, si Bolivia no suspendía el impuesto. Por el contrario, el gobierno boliviano rescindió la licencia a la compañía chilena, embargó sus bienes y los puso a remate. El día del remate, el 14 de febrero de 1879, las fuerzas militares chilenas ocuparon Antofagasta. El Perú, que había firmado con Bolivia un tratado de alianza defensiva con carácter secreto, ordenó preparar sus fuerzas militares y simultáneamente envió un diplomático a Chile para mediar. El primero de marzo, Bolivia se declaró en estado de guerra contra Chile. Tras las fallidas negociaciones con Perú, Chile declaró la guerra a Bolivia y Perú, el 5 de abril de 1879. Y el 6 de abril, Perú declaró el causus reideris, es decir, la entrada en vigor de la alianza secreta con Bolivia. La supremacía naval, armamentística y con un ejército mayor, definió la superioridad de la guerra por parte de Chile. En plena guerra, el presidente boliviano Hilarion Daza fue derrocado por Nazizo Campero, y Bolivia abandonó la guerra en 1880, tras la derrota aliada en la batalla de Tacna. El ejército del Perú fue derrotado un mes después, en la batalla de Rica. Luego, las fuerzas chilenas ocuparon Lima, en enero de 1881, tras vencer en las batallas de Chorrillos y Miraflores, al ejército peruano organizado en esa ciudad. Después de estos sucesos, la guerra continuó por dos años más, entre los remanentes del ejército peruano, guerrillas y montoneros contra las fuerzas chilenas de ocupación, hasta la firma del Tratado de Ancón, el año 1883. Las consecuencias de esta guerra fueron que Bolivia cedió a Chile la provincia de Antofagasta, el departamento del litoral, y Perú la provincia de Tarapacá. Las fronteras definitivas se fijaron en el Tratado de 1904, entre Bolivia y Chile, y entre Chile y Perú el año 1929, en el Tratado de Lima, tras el cual devolvió Tacna al Perú, y Arica fue cedida a Chile. En esta guerra, murieron 55.000 personas. La segunda intervención francesa en México fue un conflicto armado entre México y Francia, entre los años 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos de la deuda externa, el año 1861. Como respuesta, Francia, Reino Unido y España formaron una alianza por la Convención de Londres, y anunciaron su intención de enviar tropas a México. El gobierno de ese país derogó la ley de suspensión de pagos, pero la alianza no cejó en su plan. Las tropas de la alianza llegaron a Veracruz, el año 1862, y entraron en negociaciones con el gobierno de México. Los dirigentes de las misiones británicas y españolas decidieron volver, pero los franceses anunciaron que ocuparían a México. Años antes, algunos conservadores mexicanos radicados en Europa habían iniciado un cabildeo para buscar apoyo a la instalación de un régimen monárquico en México. Por segunda ocasión, tras ser rechazados por varios de los candidatos, en 1863 consiguieron que Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica aceptaran la corona del nuevo imperio, y sería apoyado y sostenido por las tropas francesas, que ya estaban en el suelo mexicano, a las que se sumaron después contingentes de austrohúngaros y belgas. Tras sufrir un revés en Puebla el 5 de mayo de 1862, los franceses continuaron con la expedición que los llevó a ocupar la ciudad de México el 10 de junio de 1863. El gobierno de la república comenzó desde ese entonces a peregrinar por varios puntos del país, mientras los franceses seguían ocupando la capital. En ese mismo año, Maximiliano y Carlota se embarcaron a México y fueron coronados emperadores, cargo que ejercieron hasta 1867. Las tropas francesas comenzaron a retirarse a partir del año 1866, ante la eminencia de una guerra entre Francia y Prusia, y la derrota de los confederados en la guerra de secesión estadounidense en 1865. La ciudad de México se rindió el día después de que Maximiliano fue ejecutado. La república fue restaurada y el presidente Benito Juárez regresó al poder en la capital del país, dando como finalizada la guerra. En esta guerra murieron 63.000 personas. La guerra del Chaco fue un conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia y se libró desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935, por el control del Chaco Boreal. Esta guerra fue la primera guerra moderna de la historia de Latinoamérica, incluyendo la primera movilización de tanques y la primera batalla aérea de todo el continente. El enorme despliegue de material bélico y municiones no tiene comparación con otro conflicto en la región a lo largo del siglo. Paraguay y Argentina acordaron someter la disputa sobre parte del territorio del Chaco Boreal a un arbitraje, con propósito de evitar un reinicio de las hostilidades. Fue elegido árbitro el entonces presidente de los Estados Unidos, Rutherford de Ayes, quien el 23 de noviembre de 1878 falló a favor de Paraguay, confirmando sus derechos sobre la región. De forma inmediata, Bolivia anunció un desacuerdo con el fallo, iniciándose así una larga batalla diplomática. Tras la guerra del Acre, Bolivia firmó con Brasil el Tratado Petrópolis, el 1903. En tal tratado, Bolivia cedió el territorio del Acre al Brasil, y éste reconocía que el Chaco Boreal era de posesión boliviana. Fue así que ambos países tenían muy buenos argumentos para decir que ese territorio era suyo. Las tensiones fueron escalando hasta que la guerra comenzó el año 1932, cuando una expedición militar boliviana encontró una laguna hacia el corazón de la zona en conflicto. Esta laguna se bautizó con el nombre de Laguna Chuquisaca. Al ocupar la laguna, el ejército boliviano desalojó a los pocos paraguayos que custodiaban el lugar. Los 18 hombres que conformaban la expedición realizaron una descarga de fusilería, el 15 de junio, ocupando el fortín paraguayo. El ejército boliviano duplicaba en número al ejército paraguayo, pero este último, al conocer mejor el terreno, optó por usarlo a su favor, dejando que los ejércitos del enemigo se aproximen para hacer un cerco, dejando que estos se rindieran o murieran por la sed y el hambre. Los distintos tipos de enfermedades, tanto físicas como psicológicas, la característica hostil del teatro de operaciones y la falta de agua y buena alimentación produjeron el mayor porcentaje de bajas, aún más en el ejército altiplánico, poco habituado al terreno. Esto afectó a la salud de los soldados sobrevivientes de ambos ejércitos y a muchos de por vida. El cese de las hostilidades se acordó el 12 de junio de 1935, bajo la presión de los Estados Unidos por un tratado secreto firmado el 9 de junio de 1938. Paraguay cedió 110 mil kilómetros cuadrados ocupados por su ejército al cese de las hostilidades. El tratado de paz, amistad y límites se firmó el 21 de julio de 1938 y el 27 de abril del 2009 se estableció el acuerdo de límites definitivo. La zona en litigio quedó dividida a una cuarta parte bajo soberanía boliviana y tres cuartas partes bajo soberanía paraguaya. Además, Bolivia recibió una zona a orillas del alto río paraguay para compensar de algún modo su falta de salida al mar. En esta guerra murieron 110 mil personas. Sin duda, los hermanos paraguayos no habrán dudado en ningún momento que esta guerra estaría en el primer lugar. Así que les dejo con el puesto número uno. Fue un conflicto militar en el cual la Triple Alianza, una coalición formada por el Uruguay, la Argentina y el Imperio del Brasil, luchó militarmente contra el Paraguay entre el año 1864 y el año 1870. El conflicto se desencadenó a fines del año 1864, cuando el mariscal Francisco Solano López, presidente paraguayo, decidió acudir en ayuda del gobierno ejercido por el Partido Blanco del Uruguay en guerra civil contra el Partido Colorado, apoyado este militarmente por el Imperio del Brasil. López advirtió a los gobiernos del Brasil y la Argentina que consideraría cualquier agresión al Uruguay como atentatorio del equilibrio de los estados del Plata. Pero tropas imperiales brasileñas invadieron el territorio uruguayo en octubre de 1864. El 12 de noviembre del mismo año, en represalia por la invasión brasileña a Uruguay, el gobierno paraguayo se apoderó de un buque mercante brasileño y del gobernador de la provincia brasileña de Mato Grosso, dando inicio a la guerra y declarándola al día siguiente. Sin haber recibido todavía ayuda externa y atacado por tropas de Venancio Flores, los invasores brasileños, la escuadra imperial y un importante apoyo logístico del gobierno argentino, el gobierno uruguayo se vio obligado a rendirse. Solano López solicitó una autorización al presidente argentino Bartolomé Mitre para atravesar territorio argentino rumbo al Uruguay con sus tropas, solicitud rechazada por Mitre. En respuesta, Paraguay le declara la guerra argentina y Argentina se alía con Brasil y el Partido Colorado del Uruguay. A partir de ese momento ya puede hablarse de la guerra de la triple alianza. Después de varias batallas que Paraguay ganó a los aliados, poco a poco fueron superados por la logística de estos tres países, hasta que al final Solano López fue ejecutado, dando como finalizada la guerra. La guerra terminó el año 1870 con una derrota de Paraguay. Los aliados se repartieron los territorios conquistados y fue destruida toda infraestructura paraguaya, dejando un país destrozado y obligándoles a pagar todos los gastos de la guerra. En esta guerra murieron 440 mil personas. запuntaron bisnitos y lugus y lugus y jug chargearon la guerra de laUU!